Lomeli DJ No, no existe el amor, es tan solo una fábula Inventada por ti, te burlaste de mi No, no existe el amor, es historia ridícula Yo te di el corazón o tuviste razón para engañarme así Yo te di el corazón o tuviste razón para hacerme sufrir No puedo pensar lo que a mi me pasó Creí estar seguro de ti, te burlaste de mi Sonido Pegaso No, no existe el corazón o tuviste razón para hacerme sufrir No, no existe el amor, es tan solo una fábula Inventada por ti, te burlaste de mi No, no, no existe el amor, es historia ridícula Yo te di el corazón o tuviste razón para engañarme así Yo te di el corazón y con gran decepción que no existe el amor No puedo pensar lo que a mi me pasó Creí estar seguro de ti, te burlaste de mi No, no existe el amor, es historia ridícula No, no existe el amor, es historia ridícula No, no existe el amor, es historia ridícula No, no existe el amor y es historia ridícula No, no existe el amor, es historia ridícula Gracias.